¡Suscríbete al canal! 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 que no puede ser más ¡como la monja! que no se va mira cuca, yo ya algo tienes todo, yo ya no tengo a más así que coge todo el dinero y y bueno, pues llévatelo cómprate una casa bonita no sé, alimenta sus coquitos o algo, no sé ¡ay, se puede armar! ¡ay, qué mal he pensado! cuca, esto es traición, eh ¡seguridad! ¡seguridad de los ne! vamos, vaya a poder ser que como salga de aquí vivo, me dejo que salgo vivo mira, ya venga muy valiente si tú puedes ¿eh? enfrenta a tu destino venga venga a la de una a la de dos ¡ya va a estar ahí! ¡no voy a poder! ¡ay, no voy a poder! ¡ay, ay, no voy a poder! ¡Gracias!